... Sala 10 Zaragoza e Inter Movistar empataron a tres tantos en un partido que comenzaba con una buena oportunidad... ...para el Inter Movistar... ...esta doble ocasión a cargo de Betao y Borja que no conseguían batir a Didac a los dos minutos Valenza... ...se marchaba de Borja y con un derechazo ajustado batía a Luis Amado... ...era el 1-0 en el marcador para el equipo de Santi Herrero que veía... ...como solo unos segundos después Ortiz empataba para el Inter... ...también con un lanzamiento exterior que tocaba en Nano Modrego... ...y despistaba al guardameta del Sala 10 Zaragoza... ...era el 1-1 en el marcador... ...el conjunto madrileño se venía arriba y Betao estaba a punto de ampliar la diferencia... ...su lanzamiento desde la frontal del área se estrellaba en el larguero... ...a los cinco minutos contraataque del Sala 10 Zaragoza pase de Euler al interior del área... ...lo toca a Ortiz con tan mala fortuna que lo introduce en su propia portería... ...era el 2-1 para el Sala 10 Zaragoza aunque el Inter seguía disfrutando de ocasiones... ...para marcar como esta de Juanra... ...la otra portería lo intentaba de nuevo... ...Valenza para el Sala 10 Zaragoza rechazaba el peligro... ...Luis Amado... ...Víctor Tejel disfrutaba también de una gran opción... ...lanzamiento que le guiaba Luis Amado a córner en una gran intervención... ...en los 10 minutos Betao ponía el 2-2 en el marcador con un zurdazo ajustado... ...en jugada de estrategia tras falta de Euler sobre Eka... ...los dos en el marcador antes del intermedio... ...Nano Modrego pensaba de las intenciones del Sala 10 Zaragoza... ...con este trallazo que se estrellaba en el larguero... ...empate a dos... ...llegaba el descanso y en la segunda mitad ambos equipos disfrutaban otra vez de oportunidades claras... ...la primera de Schumacher... ...para dónde Didac... ...otra portería Valenza... ...estrellaba un disparo... ...en la madera... ...lo que fue la antesala del 3-2 a los 5 minutos de la segunda mitad... ...Kenny aprovechaba un rechace a tiro de Euler para adelantar de nuevo... ...el Sala 10 Zaragoza... ...a partir de ahí el Inter se volcaba en busca de la victoria... ...tres minutos después Martiño de tiro cruzado... ...podía restablecer el empate 3-3... ...y a partir de ahí el equipo de David Marín... ...creaba ocasiones muy claras de peligro... ...los consecutivos de Eka... ...se lucía de sus ex compañeros... ...a continuación el que lo intentaba era Schumacher... ...con un lanzamiento de cabeza que... ...salvaba Valenza bajo palos... ...y la última oportunidad ya con el Inter arriesgando... ...con portero jugador a cargo de Gabriel... ...sin fortuna al final reparto de puntos... ...el Inter se mantiene cuarto a tres puntos del liderato. ...de la última oportunidad... ...el Inter arriesgando a cargo de juicio... ...el Inter arriesgando a cargo de él... ...on el Inter arriesgando a facilitar...